Salimos desde Santa Fe, estamos recorriendo la ruta 34, después empalmamos en Rosario de la frontera la ruta número 9, la ruta nacional número 9 y pasamos por Metán, Río Piedras, Lumbrera y llegamos a Juramento, en intersección con la ruta provincial 48 de la provincia de Salta, también pasamos la ruta 5 que va de la Lumbrera y vamos al monumento del río Juramento, la verdad que vale la pena recorrer este lugar, detenerse para ver parte de la historia de nuestro próceres, en este caso le recordaremos a Belgrano, con el segundo juramento a la bandera. ¿Cuántos se hicieron? Se hicieron dos, a continuación le paso a explicar. Este histórico lugar que estamos recorriendo el camino y nos vamos a dirigir, que es un lugar bastante, es un predio que lo han ambientado y le han puesto de cierta forma puesta en valor, podemos decir, para que la gente pueda apreciar este lugar donde quedó, estuvieron las tropas de Manuel Belgrano y el histórico lugar del río Juramento, donde acá el general Belgrano hiciera jurar a sus 3.500 hombres fidelidad a la asamblea del año 13 y a la bandera celeste y blanca por el creada. Este sitio fue elegido por las autoridades municipales de la ciudad de Güemes para recordar al jefe del ejército del norte y hacer el linsamiento. Por eso la bandera va a flamear, digamos, en cierta forma va a flamear, por primera vez, por segunda vez, podemos decir, allá por 1813, el 13 de febrero de 1813. Digamos, esto tiene que ver con, en cierta forma recordamos al ejército del norte a su, podemos decir, a su general y, bueno, la promesa, digamos, que se hace la obediencia que se tiene con el juramento a la bandera. La verdad que es un lugar bastante interesante. Hay que sentirse orgulloso porque acá se va a hacer un sitio histórico. Este lugar, digamos, si bien fue creado en Rosario, esto como para dejar, no dejar duda, digamos, ahí va a nacer la bandera. Pero, y en Jujuy, digamos, primero que Rosario la tienen que guardar en Belgrano, es negada, podemos decir, por el segundo triunvirato. Y después Belgrano la guarda, marcha y combate con los colores españoles, amarillo y rojo. Y recién el febrero, el 13 de febrero, escuchen gente, de 1813, de la asamblea del año 13, que había destituido al triunvirato, acepta el símbolo nacional permitiéndole a Belgrano su uso. Y esa bandera tuvo su bautismo de fuego en la batalla de Salta. Un dato como de color, como para que ustedes sepan. Que estuvimos visitando el juramento allá de 1813 de Manuel Belgrano. Salimos de este sitio histórico y empalvamos la ruta, pero por el costado hay un camino viejo. Cruzamos un puente, medio precario, pero lo cruzamos. Y tiene una bajada al río, que es un lugar abandonado, pero es un sitio hermoso, con sombra, donde se puede apreciar la majestuosidad del río y se puede comer algo ahí. Si uno lleva, la verdad que no tiene desperdicio en lo que hice y se los recomiendo porque eso está pegadito al monumento histórico. Porque acuérdense que hay un montecito que no se puede llegar al río. Se podría llegar, se podría llegar, pero caminando, pero para mayor comodidad, peguen la vuelta a visitar el vehículo y ya tienen lugares para sentarse y para poder descansar un rato ahí.